Damas y caballeros, Aquaman va a ser un fracaso histórico y legendario, esta porquería de película ha vendido tan solo 33 boletos en México, no es ninguna maldita broma, 33 boletos en México, atentos. Yo pongo lo siguiente en Twitter, Aquaman 2 era un desastre histórico en México, en las primeras horas de preventa, Aquaman vendió 33 boletos para la noche de estreno del miércoles 20 de diciembre, ¿sí? 33 boletos, esto es una vergüenza, para que ustedes se den una idea y pongan en contexto, para ponerlos un poquito en contextualizar, The Flash vendió 634 en el mismo periodo de tiempo, The Flash vendió 634 boletos Aquaman 33, fracaso histórico. De hecho, miren, esta película va a estar incluso peor que The Marvels, The Marvels que es una vergüenza, The Marvels que es una desgracia, The Marvels que es una porquería, que es una película que incluye feministas. Tuvo más boletos vendidos en México en preventa, atención, yo aquí pongo, sí, solo vendieron 33 boletos en México de 19 mil disponibles, es peor que The Marvels, que vendió 49 entradas en el mismo momento, también para la noche del estreno, ¿sí? Y resulta que The Marvels había vendido 49 entradas, The Flash 33, lo de The Marvels ya era vergonzoso, lo de The Marvels ya daba pena ajena, y vendieron más. Y aquí mismo digo, a menos que el boca a boca y una buena temporada navideña ayude, Aquaman pinta para hacer un fiasco en taquilla, y puede ser un fiasco peor que The Marvels porque, les recuerdo, Aquaman tiene un costo de producción de 205 millones de dólares, cosa que no estoy de acuerdo, yo no comparto este costo de producción, estoy seguro que esto fue la inversión inicial, es decir, que este costo de producción no incluye regrabaciones, no incluye postproducción, evidentemente no incluye marketing, obvio, Entonces estoy seguro que esta película es un fiasco económico para DC Warner, es una vergüenza absoluta, y va a ser un fracaso histórico y colosal en esta temporada navideña. Casi casi se los garantizo chicos, se los firmo. Y es que miren, aquí ya nos está diciendo Box Office Pro, que esta porquería de película hará, supuestamente en su estreno, Entre 32 y 42 millones de dólares, luego recordemos que hay estreno de 4 días, entonces dice que sería entre 42 y 56 millones, Lo cual la dejaría con un final en la taquilla estadounidense de entre 105 y 168 millones de dólares, cosa que no estoy de acuerdo. Tendría que ser una muy buena temporada navideña, tendría que remontar, tendría que ser una buena película, cosa que podría pasar. A ver, no hay imposibles en este mundo, estamos de acuerdo, ¿no? No hay nada imposible, podría ser, podría suceder, de pronto nos sorprende, de pronto resulta que es una buena película, No sé, Jason Momoa hace que esta mujer, la feminista loca que demandó a Johnny Depp casi no salga en pantalla, No sé, alguna cosa por ahí extraña, entonces yo creo que podría ser. En una de esas es una buena película y nosotros aquí estamos creyendo lo contrario, Pero el problema es que las cosas y los acontecimientos que han girado en torno a esta película han sido mayormente negativos. Y cuando esto ocurre en la industria ya sabemos cuál es el resultado final, Lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez hasta el cansancio. Siempre es lo mismo, siempre termina siendo algo negativo. Y chicos, se los digo honestamente, yo veo muy y muy poco viable que esta película se salve. Yo de hecho creo que esta película se va a hundir, pero en una de esas, les repito, nos sorprende, sí. Nos puede sorprender, claro que sí, no es imposible, no hay nada imposible en este mundo. Entonces, en su segundo fin de semana esta película estará prácticamente en la temporada decembrina, Estará rico, habrá mucha gente, pues ustedes saben, los niños estarán de vacaciones, Los padres querrán llevar a sus hijos a ver esta película, puede ser que se salve, sí, claro. Pero, puede ser, no es imposible. De hecho, quiero recordarles una cosa. Aquaman 1, a ver si está en The Numbers, lo tenemos por aquí, déjenme buscar, hacer la pequeña búsqueda rápida. Aquaman 1 ganó 1143 millones de dólares. Sin embargo, su debut no fue el mejor del mundo. Tuvo un debut casi idéntico que el de esta película, ¿cómo se llama? Donde salía la roca, bueno, Black Adam. El punto es que comenzó idéntico a Black Adam. La diferencia es que Aquaman tuvo las temporadas decembrinas y esto le ayudó mucho. Veamos que tuvo una caída del 23%, 41%, 44%, 41%, 29%, 33%, 34%, 42%. Prácticamente duró 10 fines de semana para tener una caída mayor del 40%. O sea, del 50% o peor, ¿no? Imagínense nada más, 10 fines de semana. Por lo tanto, esta fue una película que resistió, que aguantó y que evidentemente logró recaudar más de mil millones de dólares siendo, nos guste o no, un éxito taquillero. Entonces, imposible no es. Pero de momento. Madre santa de Dios. ¿Cómo vas a vender 33 boletos en México? En un país con 120 millones de habitantes. En un país donde The Flash, que fue un fiasco, vendió 634. Aquí les recuerdo, The Marvels será un exitazo. No te sé la ironía, pongo yo. Fun fact. En sus primeras dos horas en México, vendieron 49 boletos en preventa, ¿sí? 49. The Flash, que fue un fiasco, vendió 634. Y yo aquí mismo lo pongo, miren nada más, chicos, 28 de octubre desde... ¿Dónde estaba yo el 28 de octubre? Creo que estaba en Tailandia. Pero bueno, el punto 28 de octubre lo puse yo antes de que se estrenara de Marvels. Yo ahí ya estaba diciendo que esta película iba a ser un fracaso histórico, que iba a ser un fracaso monumental. Nos estábamos riendo de esto y terminó cumpliéndose. Ahora, les repito, aquí yo mismo estoy diciendo que Aquaman podría tener una ventaja. Y esa ventaja es la época en la cual está saliendo. Esa es una ventaja. Pero a ver, miren, The Flash, oigan. Dios mío. The Flash le fue mejor que The Marvels. ¡Qué vergüenza! No puede ser posible. Imagínense The Flash, 266 millones de Marvels, 198. ¡Fracaso histórico! ¡Fracaso histórico, chicos! Esto es una vergüenza absoluta para el MCU o ahora el MCU. Les repito, ya veremos cómo termina la situación para Aquaman. Es Navidad. Pero tiene un pequeño problema. ¿Saben cuál es? A pesar de que el inicio de Migration de Illumination no va a ser el mejor, va a tener un inicio bajo. La película de Illumination Studios tiene pinta de que podría tener un buen boca a boca. De hecho, su inicio, miren nada más. Aquí nos están diciendo que Aquaman va a superar en su debut a la película de Illumination Studios, ¿vale? Incluso la va a duplicar en recaudación Aquaman. Esta es Migration de Illumination y esto es Aquaman. Este es su inicio de ambas películas. Estamos viendo cómo literalmente Aquaman le da una barrida del inicio a Migration. ¿Pero qué es lo que va ocurriendo? Pero resulta, chicos, que conforme vayan pasando las semanas, el boca a boca va a comenzar a ayudar a la película de Illumination según las predicciones de Box Office Pro. Mientras que el boca a boca no ayudará a la película de Aquaman. Entonces, es probable que después del 20 de diciembre de las siguientes semanas, la gente, cuando los niños estén de Navidad, prefieran ir a ver Migration que ir a ver Aquaman. Y eso sí podría ser perjudicial para la película de Warner Bros. Podría ser muy malo. Podría ser muy, muy malo que Illumination te destruya. Porque les recuerdo, esta película se dice que costó 75 millones. Aquaman costó 200 y tanto, ¿eh? 205 millones al menos. O sea, que una película de 75 te destruya. Bueno, ya veremos cómo acaba todo esto. Pero sí, chicos, esta es la situación para Aquaman y del Reino Perdido. Esta es la situación para Amber Heard también. Yo creo que es el fin de su carrera prácticamente. Yo creo que esta va a ser su linda despedida de Hollywood. Entonces, vamos a despedirla con todo. Como se lo merece Amber Heard. Merece una despedida monumental, ¿no? Una despedida de esas que sean memorables, que sean históricas, que sean legendarias. Chicos, se lo merece Amber Heard indudablemente. Y estamos aquí para dársela. Amber Heard, queremos que te vaya muy bien. Amber Heard, te deseamos lo mejor desde este canal. Y queremos que tu fracaso histórico se haga realidad. Nada más y caballeros, muchísimas gracias. Espero que estén gozando. Aquaman, el Reino Perdido. 33 entradas en México. Y ojo. Oigan, oigan. Tengo una pregunta. Me acabo de hacer una pregunta. Esperen un momento. A ver. ¿Qué tan importante fue el mercado mexicano para Aquaman? ¿Fue el cuarto mejor mercado para esta película? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque si México vendió 33 entradas, ¿cómo le debe estar yendo en Francia, Australia, Reino Unido, Alemania? Bueno, Rusia, pues no. Indonesia, no sé, Tailandia, Vietnam, Argentina, Chile, todos esos países. ¿Cómo le debe estar yendo? Y ojo. China fue un mercado importantísimo para Aquaman 1. Muy, muy importante. Miren nada más. Casi 300 millones de dólares. Evidentemente esto es algo espectacular. Es un muy buen rendimiento en China. ¿Logrará repetir la fórmula Aquaman en el gigante asiático? Ya lo veremos. De momento yo se los digo. Aquí estoy yo en frontera con China. Entonces Vietnam hace frontera con China. Y por lo menos en Vietnam no se ve nada de Aquaman. No he visto ni una maldita publicidad sobre esta película. Se viene fracaso legendario. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Más información. Más información.